Muy buenos días chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a elaborar este búho graduado. Es un pequeño búhito, sencillo, fácil y rápido de hacer. Es una opción muy económica para tu evento social, para tus próximas graduaciones. Así que vamos a comenzar. Bien, para empezar vamos a utilizar una bolita del número 3, que tiene una circunferencia de 13 centímetros. Tiene una circunferencia de 13 centímetros. Vamos a, el color es una opción, tú lo puedes adaptar al color que tú quieras. Entonces, ven, mira, vamos entonces a termoformar. Para poder termoformar yo voy a utilizar pegamento de doble contacto. Vamos a poner en todo el contorno de nuestra bolita de unicel, estirando bien el pegamento. Vamos a colocarlo, lo vamos a estirar y vamos a dejar que seque un poco. Te cuento que hay que, aquí ya tengo preparados todo lo necesario para nuestro, nuestro búhito. Vamos a empezar a matizar, a darle color y para eso yo voy a utilizar estas sombras, que son unas sombras para ojos. Voy a utilizar estas sombritas y voy a empezar a matizar. Vamos aquí a matizar, voy a utilizar, voy a empezar con mis patitas, con las patitas del búhito y para eso yo le voy a poner este tono que es un tono naranja. Y lo voy a poner aquí en las orillas de los deditos del búhito. Aquí es donde yo voy a poner el color y lo voy a poner a la plancha para que vaya esponjando. En la parte de arriba del pico también le voy a poner un poco de color, de esta forma y también lo pongo en la plancha para que vaya esponjando mi foamy. Y a la hora de esponjar también me reducir un poco el tamaño, voy aquí a utilizar este mismo tono para darle color a todo lo que es el cuerpo y la cara de mi búhito. De esta forma, solamente una orilla, nuevamente lo pongo a la plancha y lo dejo que vaya esponjando. Las patitas ya las tengo listas, esponja el foamy, solamente presiono un poco para que se acomode. Igual con el pico, ya esponjó, lo único que quiero es que esponje, mire, solamente es eso, que esponje. También el cuerpo ya esponjó y lo que voy a hacer es que lo voy a acomodar para que tenga, para que tenga este, para que sea molde al cuerpo. Así, en la bolita que estoy termoformando. Ahora, con un tono café, más bien este es un tono terracota, con la toallita húmeda voy a matizar la orilla, todo el contorno de las alitas. Todo el contorno de las alitas. Le voy a dar color. Por los dos lados. Le voy a dar un poco de color. Cuando tú utilizas tus sombras y utilizas una toallita húmeda, el color se fija más al foamy y no vas a correr el riesgo de que se pierda el color con el tiempo. Ahí se queda ya estático, ya no, no se borra, no se diluye. Entonces, te recomiendo que utilices y que apliques tus sombras. Si es que vas a usar sombras, este, con una toallita húmeda para que se fije más el color. Aquí yo ya tengo mis alitas. Voy a checar bien, déjame ver. Aquí tengo un pequeño detallito. Al parecer es esta. Esta alita está un poco más pequeña. Esta ala está un poco más pequeña, entonces voy a utilizar esta. Esta. Pasamos el color por todo el contorno. Ya depende de ti si quieres que tu color sea más oscuro o más tenue. Ese ya es a tu elección. Bueno, ahora que ya tengo lista mis alas, ¿qué es lo que voy a hacer? Con una esponjita, sí, sí la voy a cambiar. Mejor. Con una esponjita voy a poner un poco de color. Para marcar la separación de cada plumita. Voy a marcar con una esponja. De esta forma. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo aquí tengo ya también el área de los ojos. Y con la toalla húmeda nuevamente voy a tomar este tono azul cielo. Descargo el color. Y voy a poner en todo el contorno de los ojitos. Es algo muy, un color muy delgadito el que voy a aplicar en la orilla para no tapar todo este, el color del foamy. Así, así de esta forma. De igual manera, aquí en la diploma que vamos a estar utilizando, le voy a marcar de este tono azul el contorno. Lo marco de esta forma. Son pequeños detalles que hacen la diferencia de mi trabajo. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a forrar la primera parte del cuerpo del búho. Voy a forrar la primera parte. Caliento mi foamy y termoformo. 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 Presiono bien. Ahora, con la ayuda de un cúter, voy a cortar todo el sobrante del foamy. Solamente pongo mi navaja, presiono y voy girando. Voy girando, voy girando. Voy a achitar que me haya quedado bien forrada. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Nuevamente voy a aplicar pegamento de doble contacto. Solo por el contorno. ¿Dónde va a ir? La otra parte del cuerpo. La otra parte del cuerpo. Vamos a forrar. Yo espero que hagan este proyecto, chicas. Es un trabajo muy sencillo, muy fácil, pero muy bonito, muy vendible. Les recomiendo que lo ofrezcan, que lo aumenten en su catálogo de ventas. Y deseo de todo corazón que este año sus ventas, su negocio, se triplique al ciento por uno. Si te gusta mi trabajo, si te gusta mi trabajo, si te gusta este proyecto, te recuerdo que lo puedes elaborar, puedes participar. Es un reto express del grupo, del grupo premium de retos del Club Fofuchero de Marilu de Jesús. Si aún no me conoces, me presento, yo soy Marilu de Jesús. Tenemos una página en Facebook que se llama Club Fofuchero y ahí vas a encontrar los moldes para que tú puedas elaborar este bello bujito. Para que tú te animes a poner manitas al foamy. Lo único que te pido a cambio es que me dejes tu dedito aquí arriba, que te suscribas al canal. Y si está en tu generosidad, compartas, por favor. Comparte, te lo voy a agradecer, ya que de esa forma ayudas a que más personas vayan conociendo mi trabajo. Voy a pegar bien, voy a pegar bien, voy a pegar bien, 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 bien. Y ahora con unas tijeras pequeñitas voy a quitar todo el sobrante. Quito todo el sobrante tratando de que nos quede bien derechito nuestra, nuestro corte. Bueno, vamos a poner una media tira, chicas, para esconder la división. Yo voy a cortar, es unos 3 milímetros de grosor, de ancho, de foamy. Entonces voy a colocar, yo voy a utilizar pegamento de instantáneo, de lo que es el cianocrilato. Voy a aplicar una gotita. Voy a estirar. Y voy a colocar. A la hora de que yo voy poniendo la tira, voy girando para que pueda, este, adelgazar el foamy y no se vea tan grueso. Aplico una pequeña gotita. Este pegamento es a base de cianocrilato. Bueno, ya lo tengo aquí listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo de una vez voy a colocar el rollo para mi lápiz. Voy a colocar el rollito para mi lápiz. Me voy a apoyar de una, de una pluma, un lapicero, un bolígazo, para poder enrollar. Para poder enrollar. Acomodo. Y pego. Aquí sí voy a ser un poco generosa, para que pegue bien. Retiro exceso. Y checo que me haya quedado parejito. Si no, con las tijeras voy a emparejar. Emparejo, emparejo, emparejo. Ahora, voy a poner pegamento instantáneo. En esta parte también voy a ser generosa con el pegamento para que quede bien, bien, bien sujeto este, el cuerpo a la base. Voy a pegar. Voy a pegar. De esta forma. De esta forma. Y acomodo. Como está muy grueso mi foamy, voy a darle otro poco más de calor para que se haga un poco más pequeñito. También le voy a ir dando calor a los ojos. Listo. Y acomodo. Y acomodo. Presiono y acomodo. Ajá. Válgame la redundancia. entonces voy a tratar que esta parte me quede hacia atrás o también la puedo poner de frente ya que el tronco y la este y la diploma lo van a tapar entonces esta parte la pongo hacia el frente ya tengo listos los ojitos los acomodo presiono para que acomode y los pongo aquí a un lado vamos a pegar el cuerpo solo pongo una gotita y con el aplicador con la punta voy este esparciendo centramos y vamos a pegar los ojos de una vez pegamos los ojitos centramos y pegamos de una vez voy a pegar el pico voy a pegar mi piquito aplico solo en el contorno y pego aquí yo tengo listo un corazón de foamy es un corazoncito tú lo puedes poner del color de tu agrado de tu elección y lo pegamos aquí en la pancita ahora que voy a hacer este corazoncito es en foamy diamantado voy a darle un poco de calor a las alas si se dan cuenta ya casi vamos a terminar nuestro búho es un búho muy fácil muy sencillo de elaborar y le doy un poco de calor solo para darle movimiento a las alitas aquí lo tengo solamente doy una una ligera presión para acomodar una ligera presión para acomodar lo lo que quiero es que tenga mi alita movimiento y acomodo pongo pegamento una gotita y con el aplicador lo voy a esparcir salió demasiado espero no arruinar mi alita si la arruiné permítanme déjenme cuando tengan ese pequeño accidente tengan en la mano un poco de acetona para retirar acetona o este o alcohol y con ese mismo retirense el pegamento de sus manos aquí el aplicador me está saliendo de más voy a utilizar otro un tubito para aplicar en esos detalles pequeños yo voy a utilizar este pegamento ya que el aplicador no tiene un orificio tan grande lo bueno es que yo acá tengo ya otra alita extra voy a utilizar este pegamento y con el el este con un trapito un algodón retírense el pegamento de sus manos voy a darle calor a la ala voy a acomodar y ahora sí con mucho cuidado voy a aplicar pegamento solo una pequeña gotita y voy a esparcir no veo aquí está solamente una gotita y esparcimos acomodamos acomodamos y vamos a presionar hasta que quede bien pegada al cuerpo nuestra ala aplico una gotita y esparzo con la punta de mi aplicador acomodamos y presionamos presionamos para que quede que quede bien pegadita bueno ahora que voy a hacer voy a elaborar un tronco un tronco pero yo voy a utilizar ahora este foamy es un foamy amoleado simulando la madera con este yo voy a enrollar enrollo mi tronquito que como este foamy es grueso solamente es muy pequeño pero los moldes ya los tengo publicados allá en la página de facebook look fofuchero si tu foamy es muy grueso en el molde que te dejo en la referencia solo partela por la mitad para que no te quede muy tosco el tronco pero si tu foamy es delgado allá ya tienes la medida de referencia pero de todos modos ahorita te voy a dar la medida de este corte nada más déjame pegar si tu foamy es muy grueso y no quiere pegar solamente dale un poco de calor en la planchita para que pegue esta medida me quedó de 3 centímetros por 4.5 ya tienes la referencia si tú quieres que te quede así pequeñito bueno ahora vamos a pegar voy a pegar yo voy a pegar aquí al centro el tronco voy a pegar el tronquito y ya casi estamos por terminar nuestro nuestro proyecto aquí voy a poner a un lado aquí tengo listo el tronco vamos a formar lo que es el birrete primero vamos a formar el birrete se me olvidó primero ponerle el listón con el color distintivo ajá aplicamos pegamento pegamos y ahora con un poco de yo en este caso el color distintivo va a ser con foamy color oro en diamantado pero igual tú puedes escoger el color de tu agrado voy a cortar una tira aproximadamente de 3 milímetros tiene que ser mucho más pequeñita que nuestro birrete entonces que voy a hacer voy a estirar y voy a adelgazar un poco más esta tira para que no se vea muy tosco y se vea un trabajo más finito más elegante que el resultado enamore a tus clientes enamore a tus seres amados que en este año están a punto de concluir una etapa importante en su vida voy a pegar aplicó pegamento presiono y solamente en puntos estratégicos es donde voy a poner una gotita de pegamento y vamos a cerrar pegamos de esta forma presionamos hasta hasta que quede bien 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 pegado bueno ahora vamos a acomodar y vamos a pegar en la base del birrete viendo que nos quede punta con punta déjenme pegar bien aquí no quiere pegar bien voy a aplicar un poco más de pegamento voy a presionar y pego y si se animan chicas a elaborar este proyecto les recuerdo que este es un reto express es el primer reto express que hacemos en este año les comento que lo pueden publicar tenemos un álbum en el grupo de facebook que se llama marilufomi club ahí en la página me puedes este enviar un mensajito tengo también agregado ya lo que es el número de whatsapp para que te dé acceso al grupo marilufomi club y este es tu pase para entrar al reto al grupo de retos premium de del grupo fuchero entonces este es el primer reto express de este año te invito a hacerlo para que puedas entrar a nuestro a nuestro grupo vip de retos este reto se entrega el día de hoy miércoles ahorita les digo la fecha porque no recuerdo estamos miércoles 14 de junio a las 8 de la noche se cierra la se cierra el reto se cierra el álbum lo puedes entregar es un proyecto facilísimo rapidísimo de hacer no te llevas ni 30 minutos elaborando vamos a poner nuestro virrete acomodamos ya que estamos seguros del lugar donde queremos pegar vamos a poner pegamento unas gotitas aquí si te pido que esparzas bien tu pegamento apliques bastante bueno lo necesario para que para que no se nos vaya a despegar presionamos y mientras voy a ir poniendo este círculo en la base de mi plancha para que vaya esponjando ahora yo aquí ya tengo listo este corte solamente es un pequeño rectángulo vamos a cortar tiras muy pequeñitas y vamos a ponerlo a la plancha para darle forma a nuestra a nuestro virlo aquí yo tengo una tira muy pequeñita que no esté muy tosca yo creo que son dos milímetros le voy a dar movimiento le voy a dar movimiento voy a aplicar aquí un poco de pegamento voy a aplicar pegamento y voy a pegar la tira enrollamos 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 y pegamos ahora retiro yo mi pequeño círculo que acomode un solo para darle un poco de rehace que esponje aquí voy a pegar bien 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 en la última tirita que cortamos le vamos a poner pegamento para que en todo a largo de la tira para que se amolde bien a nuestro virlo lo cerramos bien ahora ya lo tengo aquí listo que voy a hacer voy a poner otra pequeña tirita cuidando que sea en la parte trasera cuidando que sea en la parte trasera cuidando que sea en la parte trasera acomodamos y pegamos nuevamente le voy a dar un poco de calor en la plancha solo en la base de las tiritas sale solo en la base de las tiritas voy a dar un poco de calor y les voy a dar movimiento de esta forma ahora sí voy a aplicar aquí al centro una gotita presionó presionó y en esta parte le pongo otra gota para poder fijar y no se no esté no se se no se esté moviendo de un lado a otro nuevamente aquí voy a aplicar pegamento voy a aplicar pegamento voy a aplicar pegamento y voy a pegar el centro presionó 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 y si aquí me cayó una gotita limpiamos listo ahora sí ya tenemos listo ya casi estamos por terminar nuestro proyecto aquí yo tengo ya lista lo que es mi certificado lo que es la diploma yo voy a utilizar chicas voy a utilizar estos plumones voy a utilizar estos plumones y voy a ocupar este tono que asemeja el color oro voy a checar y voy a empezar a delinear lo que es el contorno de mi diploma aquí en esta parte voy a hacer un pequeño espiral simulando que ha estado enrollada mi diploma y voy contorneando toda la orillita bajamos y nuevamente aquí hacemos como una C hacemos como una C y vamos a marcar una línea muy delgadita es muy importante yo por eso estoy utilizando este pincel de punta fina para poder definir las orillas y aquí al centro solo voy a poner diploma y voy a marcar unas pequeñas líneas simulando la escritura de esta forma yo ya tengo listo mi certificado y voy a voy a pegar aquí pego solamente en esta parte voy a colocar un poco de pegamento un poco de pegamento acomodo y pego si tú quieres que tu bujito sea un niño puedes ponerle una corbatita yo en este caso tengo este muñito esto es opcional se lo puedes agregar o no esta es la pancita como es un niño le voy a poner este este muñito esta corbata pero se la puedes omitir si es tu elección este es un extra solo para transformarlo en un niñito pero si es una niña se lo puedes omitir ahora yo también aquí ya tengo una pequeña flor elaborada es con foamy ay se me olvido saben que chicas se me olvido ponerle las patitas entonces para no taparla no taparla este para no tapar nuestra diplomita voy a hacer un corte y le voy a acomodar las patitas de una forma diferente ya que yo olvide ponerle ya que yo olvide ponerle las patitas deben de estar aferradas al tronquito ya tengo aquí el calor de mi flor le voy a dar movimiento presiono en la plancha y con me ayudo de la palma de mi mano para darle un poco de movimiento a la flor aquí como cometí un error aquí como cometí un error chicas se me olvidó poner las patitas las voy a adaptar y las voy a pegar de otra forma las voy a adaptar de otra forma para que mi bujito no se quede sin sus patitas voy a acomodar de esta forma y voy a pegar aquí al contorno creo que ya no puedo despegar voy a ver si así sí sí puedo despegar voy a colocar aquí las patitas y voy a poner pegamento para poder fijar al cuerpo esta le voy a dar un poco más de calor para que se haga un poco más pequeñita cuando cometemos errores chicas no nos preocupemos podemos todo tiene solución en esta vida menos la muerte entonces voy a colocar aquí la patita ay que bueno que si se pudo retirar miren lo hubiera hecho antes de cortar las patitas vamos a poner pegamento presiono 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 y nuevamente pongo pegamento al cuerpo a la patita como es foamy diamantado hay que poner suficiente pegamento para que pegue porque luego el foamy diamantado no quiere pegar ahora ahora sí esta diploma la voy a pegar con silicón porque porque como ya aplique este pegamento este pegamento instantáneo para una pequeña hojita y un puntito al centro simulando lo que es el centro de la flor se me fue el nombre se me fue el nombre chicas el nombre ahora que voy a hacer ya por último ya por último voy a pintar mis ojitos solamente solamente con la ayuda del cabito de un pincel voy a pintar mis ojitos es un proyecto fácil rápido sencillo de elaborar aplico y con un pincel liner lo voy a humedecer y voy a tomar un poco de pintura esta pintura está diluida es a punto de tinta y le voy a poner unas pequeñas cejas a mi huido limpio y por último chicas hay que ponerle un puntito de luz blanco pero por lo pronto en lo que va secando voy a poner si tú no tienes este marcador dorado puedes hacerlo con el pincel liner a punto de tinta a tu pintura y le puedes con el pincel poner las letras chicas no necesariamente es con pincel pero con el pincel se te facilita voy a poner unas pequeñas comas aquí en las alitas unas pequeñas comitas para darle realce aquí igual en la pancita le pongo unas pequeñas una pequeña coma y del lado contrario voy a poner tres puntitos y en el pico igual en el pico igual pongo su comita para darle este luz al rostro por último chicas aún no este aún no seca la pintura pero voy a apoyarme de mi pistola de calor me voy a apoyar de la pistola de calor y vamos a secar los ojitos para poder poner su punto de luz voy a aplicar un poco de calor para que seque la pintura ya vieron ahora sí me voy a apoyar de un pinta bolitas yo en este caso me voy a apoyar de un punzoncito y voy a aplicar dos pequeños puntos dos pequeños puntos de luz en sus ojitos y así de esta forma hemos concluido la elaboración de este pofulapis buhito tú lo puedes hacer del color de tu elección te voy a mostrar cómo quedaría en un tono diferente si tú lo quieres hacer para una niña déjame ver déjame explicar dónde dónde lo tengo si tú lo quieres hacer para niña solamente le cambias el colorcito pero así nos quedan nuestros pequeños buhitos sencillos fáciles super económicos de elaborar así es que deseo de corazón que tus ventas se incrementen y aumentes tu catálogo de ventas si te gusta mi trabajo te invito a que te suscribas aquí al canal los moldes los vas a encontrar para elaborar este pequeño proyecto que es un reto express en la página de facebook club fofuchero voy a anexarte aquí abajo en los comentarios el link que te llevará allá ahí vas a encontrar ya los moldes chicas van a encontrar los moldes por eso te invito a que te suscribas al canal a que actives la campanita cuando tengamos este nuevos proyectos y si está en tu generosidad ayúdame a compartir para que más gente pueda conocer de este trabajo y sobre todo de las bellezas tan sencillas y económicas que podemos trabajar con el FOMI que Dios te bendiga cuídate mucho adiós y 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